Buenas tardes queridos amigos les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation aquí en tu espacio conéctate con TFKM como todos los días a las 4 y 45 de la tarde trayéndote la mejor información las últimas noticias y todo lo que está pasando en nuestra comunidad hoy es viernes hoy es viernes cultural viernes de eventos preparándose para el fin de semana y toda la información la tienes aquí en conéctate con TFKM hoy les traeremos temas variados todos es relacionado con los eventos que van a pasar en nuestra ciudad a partir de hoy viernes hasta el próximo fin de semana vamos a tener eventos danzas eventos comunitarios y todo es para la familia y abierto al público vamos a hablarles también de un evento que se hace tradicionalmente en Colombia en Barranquilla precisamente y les traeremos información de cómo esa comunidad colombiana específicamente la Barranquillera aquí en Estados Unidos estará haciendo una lectura del bando más adelante les daremos todos los detalles y bueno para empezar vamos a hablarles del como un resumen de lo que nosotros hicimos esta semana esta semana fue muy buena muy positiva semana de avance semana de proyectos que se están iniciando y también de muy buenas noticias que les dimos a lo largo de la semana con TFKM Foundation tuvimos llamadas en vivos llamadas muy importantes como lo fue la llamada que hicimos con nuestro amigo y psicólogo profesional Luigi Valdivieso quien nos habló del PTSD también estuvimos hablando con nuestra amiga Rachel Torgeman de Florida National University que nos habló del evento que se llevará a cabo el próximo 18 de enero miércoles y vamos a empezar hablándoles de ese evento que será el 18 de enero a las 10 de la mañana en el 4425 West y la 20 avenida en Florida National University de Hialeah Campus vamos a tener una caminata pues se llama Human Trafficking Awareness Walk de qué se trata de se trata de que todos unidos como comunidad vamos a estar recibiendo información de parte de profesionales del área que luchan contra el tráfico humano vamos a tener jóvenes vamos a tener personas del FBI de Homeland Security y profesionales en el área de investigaciones que nos darán todas esas estadísticas y también recomendaciones a la comunidad de cómo podemos ser parte para erradicar este crimen tráfico humano y también cómo poder denunciarlo para ayudar a todas esas víctimas que están siendo víctimas por decirlo de nuevo de este crimen terrible que es el tráfico humano y bueno también vamos a tener un evento que les voy a leer un poco la información que se llama Festival Art Deco se celebrará del 13 al 15 de enero en Ocean Drive vamos a tener la oportunidad de gozar de este gran festival de Art Deco Miami donde podemos ver un montón de espectáculos callejeros conciertos en directo gente disfrazada en coches pues de la época de esplendor del Art Deco y no nos podemos perder los eventos más importantes en Ocean Drive va a haber un festival cultural y artístico en Miami todo esto es muy importante para que la gente sepa que la cultura hay que apoyarla hay que apoyar el arte y hay que apoyar a todos estos talentosos artistas que nos dan todo lo mejor de ellos para que nosotros conozcamos un poco más del arte les mandamos un saludo aquí vemos que está entrando en línea nuestro amigo Joe Carrillo quien nos visitó el día de ayer aquí en las instalaciones de Toy for Kids Miami se llevó unos ejemplares de la revista que le dimos con todas las imágenes y los mejores momentos captados en nuestra gala que se celebró el año pasado en noviembre y pues también nos comunicó que va a ser parte del evento que antes les mencioné del 18 de enero la caminata contra el tráfico humano y bueno también vamos a tener otro evento que se llama Guadapalosa eso se llama Miami Fitness Festival para todos aquellos amantes del mundo de fitness que sabemos que Miami está metida mucho en esta onda del fitness y de pues comer un poco más saludable para mantener una mejor vida pues este fin de semana se celebrará en el Bayfront Park el concierto perdón el festival Miami Fitness Festival y pues quienes quieran disfrutar de las mejores competencias y presentaciones de diferentes atletas pueden acercarse y disfrutar del show luego vamos a tener también Miami Miami International Science Fiction Film Festival va a ser en su cuarta edición el festival fílmico de ciencia ficción que brinda una maravillosa oportunidad para los cineastas guionistas y amantes de este género se celebrará desde el 13 es decir desde el día de hoy viernes hasta el 16 de enero se proyectarán 62 películas de 15 países habrá siete actuaciones teatrales premios foros temas científicos y científicos muchos paseos y toda la información concerniente al cine también ya saben para que los los que sean fieles seguidores de este género o simplemente quieren pasar un rato diferente pueden acercarse a los diferentes sitios donde se desarrollarán las actividades y para mayor información pueden visitar la página web del festival www.miscifi.com www.miscifi.com le vamos a dejar aquí en el vídeo la página web escrita para que ustedes si quieren ingresar directamente a este link y pueden conocer mucho más acerca de este festival fílmico que empieza hoy en la ciudad de Miami la ciudad de Miami realmente es una ciudad llena de eventos estos son algunos de los eventos que se van pues a celebrar este fin de semana o durante la semana y hasta el otro fin de semana pero hay muchísimos eventos muchísimos eventos que ustedes pueden disfrutar aquí en la ciudad de Miami que somos muy afortunados de estar aquí en esta gran ciudad en esta bella ciudad que nunca descansa y nunca duerme y como les había dicho en el inicio vamos a tener aquí una lectura del bando pero vamos a empezar antes como a explicarles un poco que es el carnaval de Barranquilla pues personalmente yo soy de Barranquilla Colombia y les puedo decir que el carnaval de Barranquilla es algo espectacular hay mucho folclor, mucha alegría, todo lo mejor que ustedes pueden ver del talento está en ese carnaval de Barranquilla que es famoso en el mundo entero el carnaval de Barranquilla pues tiene un origen muy remoto en el carnaval que vino a América desde España de ahí viene su espíritu de renovación y cambio parecido al que animó estas fiestas en Europa el primer carnaval celebrado en la ciudad se pierde en la historia hace más de un siglo cuando Barranquilla era una pequeña población sin embargo han circulado diversas historias referentes a la manera como el pueblo barranquillero festejaba el carnaval su forma de siempre ingenua, graciosa, festiva y ante todo muy sana han permitido que se conserve una tradición que se remonta hasta hace tres siglos es decir que eso es una tradición muy antigua pero que se ha marcado en la historia de lo que es el barranquillero el barranquillero que no ha vivido un carnaval simplemente no ha nacido en Barranquilla pero yo creo que si tú eres barranquillero o si tú eres una persona que eres de otro país y tú has escuchado estos carnavales te invitamos a que ingreses en YouTube, en Google y busques carnaval de Barranquilla y vas a ver las mejores interpretaciones de talento, de folclor que se viven en esa gran ciudad que está en Colombia pues las fiestas del carnaval de origen europeo fueron introducidas a América por los españoles y portugueses las de barranquilla pues ya tienen antecedentes próximos a la celebración que se efectuaba en Cartagena de Indias en época de la colonia, como fiestas de esclavos por eso estas fechas aparecían por las calles los negros con instrumentos típicos y atuendos especiales danzando y cantando la tradicional novena de la candelaria en Cartagena de Indias sirvió de marco a suontosos bailes en el siglo XVIII concedían un día de fiesta a los negros bozales traídos de África y estas fiestas constituyen fuente de las principales danzas del carnaval de Barranquilla el carnaval de Barranquilla dura cuatro días, son cuatro días de carnaval pero la preparación, es decir, el precarnaval es algo inolvidable hay muchos eventos previos a los cuatro días de carnaval mucho folclor, mucho talento, la alegría empieza desde ya en el mes de enero lo que se prepara para el precarnaval y por eso aquí en Estados Unidos hay un grupo que se llama Carnaval de Barranquilla USA ellos se encargan de que esa tradición se mantenga viva en el exterior que todos los barranquilleros colombianos que vivamos en el exterior no perdamos esa costumbre, no perdamos esa tradición y que continúe viva esa alegría del carnaval de Barranquilla porque aunque estemos lejos, nunca estaremos lejos de nuestro carnaval y vamos a leerles un poco de ese evento que va a ser el 21 de enero que se llama Lectura del Bando la Lectura del Bando, presentación en escena de la diversidad cultural de Miami y cerrará con broche de oro con la lectura del bando por parte de Ofir Hernández quien es la reina del carnaval de Barranquilla USA en Miami 2017 también ella estará acompañada con su rey momo Miguel Ángel Camargo y la reina infantil Mariana Bisbal el evento también contará con la presencia de Rosmi Camargo señora reina internacional del carnaval de Barranquilla USA y la presentación de las danzas más representativas del carnaval de Barranquilla a cargo de los grupos folclóricos en Miami la música estará dirigida por el maestro Cheo Peñaranda quien estará haciendo el lanzamiento oficial de su nueva organización musical Papá Cumbé la talentosa y voz inconfundible de la cantautora Aileen Rodríguez será quien liderará los cantos más autóctonos de la región hoy estuve escuchando varias canciones de ella y realmente me impresionaron también estará con música urbana May, ella canta pues champeta caribeña ella interpreta champeta caribeña la champeta es un ritmo pues originario de Cartagena pero tienen que ver cómo son los movimientos de ese baile es un baile pues muy singular y un baile que realmente vale la pena ir a verlo todo esto pasará el próximo sábado 21 de enero en el Teatro Manuel Artime en el 900 Southwest y la primera calle en Miami, Florida Zipco 33130 va a ser desde las 8 de la noche así que no te lo puedes perder si tú quieres más información del evento puedes llamar al 786-853-6600 recuerda manteniendo vivas las tradiciones carnaval de Barranquilla USA siempre está a tu lado pues esperamos que tengan todos un fin de semana lleno de mucho entretenimiento y que se preparen porque en Miami hay mucho que hacer los dejamos, nos despedimos en el día de hoy una tarde del viernes 13 aquí desde TFKM conéctate gracias